Ocurrió y se registró un accidente fatal de tránsito que tuvo como protagonista a una conductora alcoholizada, según el informe policial que dio y arrojó el resultado positivo de 1,43 gramos de alcohol en serie por litro. La verdad que un número muy excesivo lo que podemos llegar a detallar y sabiendo que son muchas veces encima de lo permitido para conducir en los caminos de la provincia de Mendoza. O sea, resulta que cerca de las 5.50 de la madrugada, Ana Choque, la víctima fatal de 34 años, es embestida por detrás por, en este caso, hablamos de la conductora alcoholizada que se dirigía hacia el este. O sea, estamos hablando que desde la consulta se dirigía por ruta 92 hacia la vía cabecera de San Carlos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque a la hora de tener que realizar lo que es la pesquisa o encontrar quién era el conductor, las autoridades policiales hallaron la situación de que no estaba en el lugar el vehículo, ¿verdad? Bueno, este punto en particular es el que ha generado la conmoción y el repudio ante alguna situación en particular porque luego de haber impactado con la mujer de 34 años, parece ser que por el temor, suponemos, ¿cierto? O bien lo que sucedió en el medio de esta situación que la conductora decide hacer una vuelta, aún no se establece si por la rotonda de ruta 40 hubiese una U sobre el lugar del accidente y regresó en dirección hacia la consulta, o sea, hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el vehículo se encuentra casi dos kilómetros y medio hacia lo que es la cordillera, o sea, en dirección, en sentido hacia la consulta, en sentido contrario de lo que había sucedido con el accidente. Digo, entonces va el vehículo, ella le impacta a la chica, en realidad iba a la chica, iba también el esposo, iba con un nene de dos años, le impacta, la atropella, terminaba, se va y vuelve, pero vuelve, digamos, ahí nomás, a los pocos minutos, ¿se entiende que a los pocos minutos? Claro. Gracias. 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 Gracias.